Bueno, en Gran Hermano, yo pensé que se iban a calmar los ánimos después que Lucas había salido, que está acá y que ahora vamos a hablar con él. Lejos de calmar, te cuento una. Ya te adelanto que el miércoles que viene en la gala otra vez va a ser una gala movida. No va a ser una gala tranquila. Porque va a haber sanciones. Y no estoy diciendo, no lo estoy contando potencial, te lo estoy afirmando. Va a haber sanciones. Rompieron una cámara. Más otras cosas que hicieron. Entonces, estos chicos no eran ni tan frágiles, ni tan inocentes. Tienen lo suyo también. Juegan fuertes. Juegan fuertes. Se calmaron un poquito cuando se fue Lucas. Ahí está, ahí está. Con estos almohadonazos rompieron una cámara. Y esto va a traer consecuencias. ¿Cuántos? ¿Qué clase de sanción? Acuérdate que podemos sancionar incluso con expulsiones. Gran Hermano tiene la posibilidad de amarilla, porque hay amarilla, después te voy a contar. Roja. Nominación directa y hasta expulsión. Decisión de Gran Hermano acá. Se lo merecen. Y yo voy a ser quien traslade esa decisión. Pero el miércoles te digo otra gala caliente. Así que Lucas no era la manzana podrida. Por lo menos... Lucas no hubiera impedido esto para eso. No, no. No sé si lo hubiera impedido o no. Pero indudablemente no es... Están descontrolados. Están descontrolados. Evidentemente hay alguien que hace colas pesadas. Son varios. Son todos. Claro, pero hay alguien que lo organiza. Sí, porque empezaron con las... Hay un cabecita ahí que organiza. No, pero hay que ver eso. Hay que ver a quién sancionan. Si al que empezó, si al que la rompió. A todos. Por ahí masivamente van todos. No sé. Se separaron. Está Gran Hermano viendo en este momento que tiene tiempo para analizar. Pero siguen pasando cosas. El otro día... Lo conté acá, creo. Sí. Al Luifa, al cordobés, le gritaron desde afuera golpeador. Que de todas maneras, quiero decir algo. No hay denuncia, no hay nada. Por ahora... Mientras iba a intrusos también pasó eso. ¿Eh? Mientras iba a intrusos también pasó eso. Ah, o sea que escucharon eso y fueron a gritar. Sí. Mientras iba a intrusos. Claro, fue la tarde. Fue en horas mientras estaba... Todo pasa mientras pasa intrusos por el aire. Si no, después no pasa nada. ¿Y qué hizo Luifa? Tomó el guante... Porque todos se quedaron mirándolo. ¿Qué pasa acá? ¿Vos sabés que cualquier cosita así te la agarran y te hacen un show adentro? Porque sirve. Decidió contar su verdad. Nosotros escuchamos la otra parte. No habíamos escuchado la de él porque yo no le puedo preguntar eso. No le puedo meter cosas del exterior. Pero ese grito lo metió en ese tema y lo contó dentro de la casa. Mirá. No, 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 no. El final de eso estoy todo limpio. No, no, es más, yo siempre tuve, o sea, es más, me he bancado mil cosas por el TMS, por la BB. Y también es, y también es, estoy hecho ya. ¿No viste que yo siempre hablo de respeto por las mujeres, todo eso? Porque si... Que las defendés aparte doel otro día cuando pasó. ¿Por eso? Pero golpeador es una palabra de espada para decirse a un hombre. No, si vos estás tranquilo, olvidá Ey, ey, pero mirá Soy re tranquilo Sí, se te nota, por eso no creo que Pero bueno Yo me quedé re anonadada Es una palabra Fuertísima esa Antes de entrar acá, la madre de mi hija ¿Usted había tratado de golpear? No, no, nunca me trató de golpear No, 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 después de esa palabra Sí, obvio, pero jamás me trató así Porque yo no le levanto las manos Es más, yo me banco a piña de ella y todo Obvio Dos semanas antes de entrar acá Estaba durmiendo casi mi novia y yo Y me levanto a la una de mediodía Todos los vidrios rotos del auto Pregunto a los vecinos quién era La madre de mi hija, vecino Dice un forca negro con una bebé y una chica rubia Ella no sabía ni que yo venía Ey Ah, no le dijiste No, ey, y me la juego la cabeza, hermano Quería haber todos saliendo en los programas Como digo, hola, ¿ves? Es ejercicio del domán Quería haber todos saliendo en los programas en Córdoba Pensé que los periodistas no van a ir, fíjense No, no, para abajo Tengo alguna denuncia Van a buscar Conocidas mías, como soy yo También Puede haber sido Fíjate en los recibo, bobo Igualmente Esa familia es con gas Por eso es que yo Quiero Gané esto Para tener un buen abogado Para ponerla Para entrar en los bebés Fíjate que al sabón le juega en contra Que más allá es que en Córdoba Y le quiere sacar a la nena Que viene acá Que le plantas el aire Que él defienda a las mujeres Cuando Algo no habrás hecho bien en tu vida Si vuelve que te sacan los hijos a tus mujeres Bueno No hay nada No hay nada No hay nada